Ya sabes, la fruta prohibida sabe mejor. Por fin conoceré a tus amigos. Sí, conocerás a Marek y a los demás. Genial. ¿Eso es sangre? Es ketchup. Pizza, vino, vodka. Vamos a tumbarte. Dormirás la mona. Angélica, me enamoré locamente de tus ojos. Madre mía. ¿Quieres casarte conmigo? Perdóname. Estoy bien, que siga la fiesta. ¿Sabes dónde está el chico que tiene que pagarme las pizzas? ¿Quién ha matado a Marek? ¿Hola? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Nos gustaría mucho follar o algo. Frena un poco, fiera. ¡Felizaje! ¡Felizaje! ¡Suscríbete al canal!